José Ruénez Acosta es el presidente de la Asociación Música Popular, entidad responsable de la realización del Festival de Bandas Folclóricas de Barranca Bermeja. Se anuncia para este año la realización de este certamen de forma virtual. Invito a todos los barranqueños para que en el aniversario número 99 de la ciudad de Barranca Bermeja nuevamente viva y goce el Festival Nacional de Bandas en esta oportunidad en modalidad virtual. Ruénez asegura que este festival nació para celebrar cada año el aniversario de la ciudad. Las mejores bandas de Colombia y cinco bandas internacionales estarán presentes en este aniversario número 99 de Barranca Bermeja. Gózalo y vívelo en casa. Este es un evento institucional. Pide a este gestor cultural que sean ellos quienes administren los recursos que entregue el municipio y don operador para la realización del certamen. Pero nosotros tenemos la experiencia y la idoneidad para hacer directamente el certamen si es que se trata de ahorrar recursos. Si lo hace un operador privado bajo la modalidad de operador logístico, los descuentos que le practican a un certamen como este es el 46%. En cambio, si nosotros lo hacemos directamente, solamente los descuentos y retenciones que practica el municipio no superan el 10%. La organización del festival aún no da una fecha para la realización de esta actividad cultural en 2021.